El coronel de la policía Ramiro Castrillón Lara confirmó el hallazgo de una caleta con material de guerra perteneciente presuntamente a un grupo de autodefensas en zona rural del corregimiento de Martil en Puerto Boyacá. Las unidades de policía reciben una información sobre un sitio donde posiblemente se hallaban unos fusiles, allí va nuestro personal y efectivamente después de registrar en varios sectores dan con la caleta, se encuentran tres fusiles calibre 7.62 de fabricación rusa. El material bélico está valuado en 21 millones 250 mil pesos. Queremos mostrar es que gracias a la información de la ciudadanía es que podemos ofrecer y dar estos resultados. Esta mañana en un registro a un ciudadano en el sector céntrico de esta ciudad, también se le encuentra a un sujeto un arma de juego tipo revólver con seis cartuchos sin salvoconducto. Según las autoridades la caleta estaba abandonada y fue hallada gracias a la información suministrada por los pobladores.